Ok, qué bueno que hiciste Click. Tengo un mensaje súper rápido para ti, es muy importante. Mira, estoy siguiendo todos los videos que están acá de Juan Martitechi en VirtualiaNet. Te quiero decir, esto no es un mercado nuevo, esto es teletrabajo, se está desarrollando por mucho tiempo, hay muchas empresas grandes que ya están haciendo esto por mucho tiempo. Yo contrato mucha gente para hacer trabajos de este estilo. Si no sabes lo que está hablando, tienes que entrar acá, acá abajo hay un botón, puede ser Click. Hay tres videos, vas a tener acceso a todos los tres. El último que justo vi es todas las preguntas y respuestas acerca de qué es este trabajo de teletrabajo. Todas las preguntas que tiene la gente, cómo puedo ganar dinero, cuánto paga. En video dos, le explico completamente cuáles son todos los diferentes trabajos, cuál es el mejor para ti. Tú tienes que mirar este video para ver. El punto es esto, lo estoy pensando bien, cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser un coach para ti. Si te interesa este mercado y quieres entrar para tener estos ingresos extra, ¿qué puedo hacer para apoyarte? Y esto es, tengo dos ideas. Primero, mañana se van a abrir las puertas, por eso te quiero dar este mensaje hoy. Si compras de mi enlace, de mi promoción, te quiero primero instalarte un sitio web básico, básico, que es tu nombre, tu foto o video. Hasta te voy a dar el guión de qué decir en el video. Y los puntos de cuáles teletrabajos tú elegiste para manejar y con todos los enlaces para las redes sociales y todo eso. Cuando estás listo, te lo instalo cuando estás listo. El punto es, es una herramienta para que lo puedas poner en tu tarjeta de negocios, para que lo puedas poner en Facebook, en diferentes, la gente van ahí y te pueden conocer. Segundo, te quiero mostrar. Acá estamos en la página de Virtualianet. Acá está la página de Empresarios de Servida, un curso que yo tengo de Marketing Digital, que tengo 428 participantes en este momento. Y lo que te voy a hacer es te voy a dar la invitación para entrar a esta comunidad, no al taller completo, porque tú vas a enfocarte en Virtualianet y este teletrabajo. Pero ves acá en el menú, yo agregué un menú que dice Virtualianet. Te voy a dar todas las instrucciones, tú vas a poder entrar a esta comunidad con 428 personas y postear lo que tú estás haciendo. Y acá, estos emprendedores, coaches, conferencistas, toda la gente que está acá, puede ser una forma adentro de la familia que tú puedes tener tus primeros trabajos. Y te digo que todo el manejo del dinero y todo, también tú puedes poner tu enlace que está en Fiber, que está en uno de los sitios que Juan te enseña. Entonces, todo el entrecambio de dinero y todo, se lo va a hacer bien fácil. Somente acá lo puedes conocer la gente y más, como tú puedes ver acá, yo tengo oficinas abiertas dos por semana. Te puedo entrevistar, te puedo invitar que entres a una oficina abierta y te puedo, somente, un breve entrevista. Hola, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vives? ¿Qué te gusta hacer? Y así la gente, los coaches, conferencistas, emprendedores que están en este sitio, te puede conocer. Y te quiero apoyar que tú tengas tus primeros ingresos. ¿Qué te parece? Yo pienso que esto es un buen, buen apoyo para que te podamos, adentro de la familia, apoyarte con este sueño de tener estos ingresos extras. Entonces, mira, acá abajo, haz clic, te voy a llevar a este sitio. Video 3, preguntas y respuestas, súper, súper, la información que está compartiendo hoy. Si tienes ninguna, cualquier duda, estoy seguro que ahí te lo va a contestar. Video 2, todos los modelos de negocio. Video 1, la introducción de todo este mercado. Te digo que si tú intentaste o estás en redes de mercadeo, estás o intentaste negocios por internet, estás en todos estos caminos para tener una libertad financiera o por lo menos controlar a dónde y cuándo tú quieres trabajar. Este puede ser una solución tan sencillo para ti. Sí o sí, esto no es algo que de largo plazo, de inversiones, de mucho tráfico internet, toda la cosa complicada que a lo mejor encontraste como barreras antes. Esto es algo muy sincero, uff, directamente. Y si tú estás dispuesto a hacer el trabajo, entrenarte acá, hay miles de lugares que tú puedes postear o miles de trabajos que te han posteado cada semana que tú puedes acceder y mirar si es para ti. El punto es que hay casos de éxito acá. Y esto es un mercado probado y también es algo sencillo. Tú quieres trabajar esta semana, tú quieres contestar 3, 4, 5 respuestas, a ver si te entra uno o dos, fantástico. Si tú quieres tomar dos semanas libres porque tienes algo que hacer, no tienes que postear. Entonces tú estás 100% en control de tu tiempo, que para mí es el beneficio tan, tan fuerte acá y que puedes tener ingresos extra. K. Juan Martitechi te explica que entre 300 y 5 mil por mes y te explica exactamente cómo conseguirlo, cuáles son los trabajos, cuánto paga. Obviamente tú tienes que ser tu parte, tú tienes que meterte en esto y ser activo y poner lo mejor de ti en esto. Es como cualquier trabajo, pero tú lo manejas. Haz clic acá abajo, anda a esta página y después te doy muchos más detalles de tu sitio web y de tu entrada a esta comunidad para que puedas tener adentro de la familia gente que ya pueden conocerte y conseguir tus primeros ingresos. ¿Qué te parece? Ok, nos vemos ya pronto. Vamos a dar un hangout y te quiero ver ahí adentro de la sala conmigo. Te quiero entrevistar a ver si tú sos una de estas personas que quiere entrar con el apoyo nuestro. Ok, nos vemos ahí. Chao, chao. Chao.